Muy buenas noches, encantados de estar aquí, vamos a ir apareciendo en el escenario poquitito a poco. De momento está Javier Serpa García, de Arucas, y yo que vengo de la vega de Tetín, de Fuerteventura. Vamos a empezar con un tema instrumental para ir acomodando los dedos. Mira, parece que aquí detrás están fumando, voy a decir, una acera esta. Aires de tambor. Aires de tambor. ¡Gracias! 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 ¿Qué les parece si José Manuel Ramos pertenece a una saga de cantadores de la Punta Hidalgo, hijo de la genial cantadora puntera Olga Ramos y sobrino-nieto de Sebastián Ramos, el famoso puntero? Y tenemos el honor de que está con nosotros hoy para cantarse por lo que ustedes van a escuchar. En principio, una folia nos hallamos, José Manuel Ramos con todos ustedes. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un tema del Paraguay, como aquel que fue del paraguayo, me estaba acordando de un chiste pero no, se me fue de la cabeza, el pájaro campana, un tema escrito para arpa y nosotros lo hemos adaptado Javierito, el de Lucas y yo al timbre de guitarra, voy a colocar esto un poquito mejor porque se me está viniendo en un pájaro campana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir a esta maravillosa fiesta de La Caña. Estamos contentísimos de poder estar aquí con ustedes. La Caña Los amores que nunca mueren, pero se muerto tu amor y tu mirada me duele. Ay, ay, guna y masai, y tu mirada me duele. La noche es como una daga Que cortan dos a la vida La noche es como una daga Que cortan dos a la vida Busco en tu pecho refugio Para esta noche tan fría Ay, ay, guna y masai Para esta noche tan fría Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos Para decidir, para decidir, para decidir, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos Claro como soy Fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida Son de vivir En de vivir mi vida Early if Para descartar esta sensación de perderlo Todo para analizar por dónde seguir y elegir el mundo Para liderar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y ay, razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y ay, razón de vivir mi vida Ay, ay, como hay más ahí para estar hoy tan fría Muchas gracias. Allá abajo en el sur de Gran Canaria Dormida bajo el sol hay una playa Allí te espero entre las olas Entre la arena rubia de más palomas El agua salada y el beso de mar El beso, mi niña, que tú me has de dar Que tú me has de dar, que tú me has de dar Ay, ambas palomas yo te debes dar Ay, tírate al mar, ay, tírate al mar Y coge los peces y sabes nadar Yo te he de querer, yo te he de besar Junto al palmeral hay chiquilla hermosa Bonita y graciosa Canaria mujer Allá abajo en el sur de Gran Canaria Allá abajo en el sur de Gran Canaria El sol y las olas El sol y las arenas Y el cielo azul La gloria de mi tierra Más palomas y tú Muchísimas gracias Torondongo, dongo del fray Lo manda al rey que lo baile Torondongo, dongo del fray Dejenla sola, sola bailando Porque a esa niña le gusta el pandango Y salga usted, y salga usted ella Y salga usted que la quiero ver Brincar y saltar por el aire Y este es el sorondongo del fray Gracias Bendita OUT Eg숙ito Espera Bucca y compañía Busca y compañía Busca y compañía a esa niña le gusta la caña, déjela sola, sola bailando, porque a esa niña le gusta el pantano, y salga usted, y salga usted ella, y salga usted que la quiero ver, y saltar por el aire, y este es él, solo un dombo del fraile, y este es él, solo un dombo del fraile, Muchísimas gracias. Hasta aquí mi aportación. Espero que les haya gustado. Un abrazo grande y a seguir para adelante con esta gran fiesta. Lo dejo con mi compañero José Manuel. ¡Gracias! 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 Música de grillos del Pará, cada enero nuevo se hacía escuchar como un buen presagio de las comadres. Él amó a una estrella en su soledad y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. Y allí va parte del aire y allí va en libertad. El amor más grande que conocí sin querer un día pasó por mí por la Vía Láctea se encontrarán en algún planeta, en algún lugar. ¿Dónde va la gente y su corazón? ¿Dónde van los años y este dolor? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde importa ya? Vengo de dos ríos que dan al mar, parte del aire y allí va solos, solos en libertad. ¡Gracias! 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 Ner Suárez, gran pianista y gran amigo de él, el nieto de Paquito y de Paquita, los hombres más grandes del Palmar de Terol. Gracias. Noche buena, noche buena, hay para la vida, ay mi paloma quebradeñita y te vendré a buscar. Noche buena, noche buena, hay para la vida, ay mi paloma quebradeñita y te vendré a buscar. Te vendré a buscar hacia la clara, echando su guitarra paloma para festejar. Ay mi paloma quebradeñita y te vendré a buscar. Ay mi paloma quebradeñita y te vendré a buscar. Una estrella se ha perdido, ay para la vida, en la capilla de la quebrada seguro estará. Una estrella se ha perdido, ay para Navidad, en la capilla de la quebrada seguro estará. Seguro estará para festejar, esta nuestra alegría paloma de la Navidad. Ay mi paloma quebradeñita y te vendré a buscar. Ay mi paloma quebradeñita y te vendré a buscar. Ay mi paloma quebradeñita y te vendré a buscar. Ay mi paloma quebradeñita y te vendré a buscar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.